Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a compartir la lectura de Conspiración contra Güemes Una novela de bandidos, patriotas, traidores De Elsa Drukaroff Publicado por Marea Editorial Elsa Drukaroff es Profesora en la UBA De la carrera de letras Crítica literaria, investigadora En este caso nos presenta Esta novela que cuadra dentro del género De novela histórica Y que ya viene con este subtítulo Que un poco desafía a leer En esta clave Como una novela de bandidos De patriotas Y de traidores La cuestión me parece Pasa por ver Quienes son esos bandidos De donde viene esa palabra Si tiene que ver con esta época Con esos años ¿Si? Quienes son los patriotas Y nada más y nada menos Que a quienes les corresponde El poncho de traidores ¿Si? Bien, veamos algunos datos del libro En este caso Esta novela fue publicada En Buenos Aires En el año 2015 Es la segunda reimpresión La edición es de Constanza Brunet Corrección de Marisa Corgatelli Diseño de tapa interior Hugo Pérez Como ya dijimos Es una edición De Editorial Marea Vamos con el prólogo No me hables más De ese bandido Oíamos decir A los últimos ancianos Que alcanzamos De aquellos tiempos A los 60 años De pasada De estas cosas Dios los haya perdonado Bernardo Frías Historia del general Martín Güemes Y de la provincia De Salta O sea De la independencia Argentina Caía la tarde Ese 17 de junio De 1880 El frío apretaba Tanto que Era difícil Mantener caliente El gran salón De la casa Sentada cerca De la chimenea Mirando fijamente Las llamas Una anciana Estaba Sumida en el silencio Su bisnieta María Victoria Morena de vivaces Ojos Azules Y largo pelo Enrulado La observaba Preocupada Todos los 17 De junio Era lo mismo Una melancolía Infinita Ganaba A su ñoñita Y no Había modo De animarla Ñoñita Hace frío Dijo Y la cubrió Con una manta De vicuña ¿Dónde están todos? Preguntó la anciana Loreto Como Despertando En misa Yo me salvé Por el refrio Pero Si no Me llevaban Ya está empezando A ocurrir ¿A ocurrir qué? Ya están empezando A homenajearlo ¿A quién? Ñoñita La vieja sonrió Con tristeza A Don Martín Niña A Don Martín Juámez Al bandido Preguntó Victoria Asombrada Si al bandido Al bandido Que ellos mismos Mataron Aunque No lo admitan Ya está Ya lo homenajean Si No es este año Será El próximo O el otro Y empezarán la farsa María Victoria Ignoraba la respuesta Pero en cambio Sabía que Si preguntaba Escucharía Una de esas historias Increíbles Que contaba Su ñoñita Se acomodaba En el sillón Al lado En un sillón al lado Perdón Frente al fuego Eran historias Increíbles Pero eran todas reales Parte primera La venos del alto Porque en uno de los altos De la ciudad Habitaba Una señora jujeña Y era público En todo Salta Que recibía las visitas Del gobernador Con una constancia Por cierto Intolerable Para una vida de casado Y queriendo El coronel Poner a buen tiempo Remedio al mal No se le ocurrió Otro que fuera Más eficaz Que advertirle Al pretendiente No consentiría En el otorgamiento De su hija Mientras inmediatamente No quisiera Sair de Salta A aquella Venus Del alto Pero eso De desterrar A una mujer Que no había dado Que decir al gobierno Por solo alarmas De suegro Y siendo como era Dama de calidad Era caso Harto duro De afrontarse Y fue considerado Por Güemes Como impropio De caballero Como debilidad Indigna De un soldado Y como desmedro Para la honra De un gobernador Por lo que rechazó En absoluta La exigencia Ni Sarabia Pues se conformó En entregar A su hija Sin aquella garantía Ni Güemes Aceptó obtenerla Por este medio Deprimente Rompiéndose Con esto Definitivamente Los tratos No pasó la semana Sin que Merced A la sagacidad Diplomática De su hermana Doña Magdalena Güemes Se compusiera El matrimonio Con otra joven Doña Carmen Puch Para las dos frías Historia del general Martín Güemes Y de la provincia De Salta O sea De la independencia Argentina Capítulo 1 Los ojos húmedos De una dama Jujeña No sabía casi gente Decente En las calles De Jujuy Ese 14 de septiembre No iba a salir Con esas Davillas de mulatos Y gauchos Salteños Que se paseaban Amenazantes Vivando al Tata Güemes Y a eso Que Llamaban la patria Algo que todo el mundo Invocaba Para justificar Sus desmanes Sin embargo María Trinidad Del portal Recientemente Casada con el capitán Méndez Y Bar Lucía Y casi enseguida Sola Porque su marido Había partido A continuar la guerra En las filas Realistas Del general Olañeta Caminaba por la calle Esa mañana Aunque también Le daba un poco De miedo Disfrutaba La extraña Prerrogativa De haber Decidido Por su cuenta Salir Iba magníficamente Vestida Envuelta En su mejor Mantilla Avanzando segura Hacia la plaza La ciudad de Jujuy Fingía ignorar A los invasores salteños Jugaba el difícil juego De mantener Una vida normal Y al mismo tiempo El no posible Un refugio preventivo Dentro de las casas Como si el gesto Al tener De no interrumpir Una tertulia O en el caso De la joven esposa La asistencia a misa Bastara Para hacer desaparecer A esa gentusa Era una mañana fresca El agua de la sequia Corría junto A Trinidad Y en su canto Ella percibía Una promesa ¿Era esa promesa O su deseo De ir a misa Lo que la había hecho salir? Dejar de cumplir Sus deberes cristianos Sería dar el gusto Al demonio Que decían Inspiraba Una a una Las acciones de Güemes El tirano de Salta Alguien a quien Tanto la Jujuy Rebelde Como la de ella El rey Fernando Se negaban A obedecer La joven sabía Que podría haber Llamado a su padre Confesor Para que le hiciera Comulgar en el oratorio De su casa Y no obstante Había salido Como si desde afuera Algo la convocara Si bien Una vez Terminada La ceremonia Trinidad Iba a sumar su voz Al pequeño coro Indignado Y aterrado De las otras señoras Que hubieran asistido Si bien Se disponía A comentar Con ellas Las amenazas Y las ofensas De la chusma Bien Así comienza Conspiración Contra Güemes Una novela De bandidos Patriotas Traidores De Elsa Drukaroff Espero les guste Nos hagan llegar Sus comentarios Y sus opiniones Gracias a quienes Se sumaron A esta transmisión Recuerden que el video Queda grabado en IGTV Como también en YouTube Y nos seguimos encontrando En el Festival Argentina Cuenta Como también En la Feria del Libro De Trelew Y El Festival De Poesía De Arroyo Leyes Muchas gracias Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!